¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy vamos a hablar de El Molinón, sí, el estadio del Real Sporting de Gijón, que, bueno, pues está en boca ahora mismo de todo Asturias, ¿vale? Un megaproyecto que tiene en mente Alejandro Irarragorri de cara a que Asturias sea sede para el Mundial 2030. Ya sabéis que, bueno, pues estamos ahí con la candidatura, junto con Portugal, para que, bueno, 2030 España más Portugal sean, digamos, los organizadores del Mundial. Y que una de estas sedes sea Asturias, más en concreto Gijón, más en concreto El Molinón. ¿Qué pasa? Por ponernos en contexto. Que El Molinón ahora mismo, pues, hay un estadio que no cumple los requisitos, ¿de acuerdo? Mínimo, por ejemplo, tiene que tener 40.000 aficionados, ahora mismo andamos por los 30.000. Y, bueno, pues parece ser que la Nueva España sacó ahora mismo ya unas primeras imágenes, bocetos, proyectos, como lo queráis llamar, de lo que tienen en mente el grupo Orlegui, Orlegui Sports. Orlegui Sports, ya sabéis, pues presidido por Alejandro Irarragorri. Vamos a ver esas imágenes, yo voy a dar mi opinión y me gustaría que tú dieras la tuya en la caja de comentarios. Lo primero, pues, si te parece una falta de respeto al Sporting, a la historia, si crees que pierde la identidad, si crees que ya no va a ser el Molinón, no lo sé. Lo que me quieras contar en la caja de comentarios, pues ahí estará el debate y, bueno, pues estaré leyendo lo que me pongáis. Tengo un total de cuatro imágenes, que son las que sacó la Nueva España y, bueno, pues vamos a analizar un poquitín de forma independiente cada una de ellas para ver lo que más me llama a mí la atención y, pues, lo que yo creo que, pues, es más relevante. Que a lo mejor me dejo algo y me lo tienes que decir tú, ¿eh? Pero, bueno, vamos con esto. En esta primera imagen vemos, digamos, el lateral del Piles, ¿vale? Digamos que se ve el puente que cruza hacia la feria de muestras y se ve, pues, lo que sería el río. En la imagen actual, pues, bueno, tenemos ese lateral con el escudo, etcétera. En lo que se ve nuevo sería una especie de cúpula con unos escaleres de la hostia para entrar y, además, si se fija bien, yo creo que incluso ventilarían probablemente parte de la carretera que avanza por ahí, al menos en este primer plano, que, bueno, luego a lo mejor en el aéreo lo vemos de otra forma. Pero en este primer plano, en el lateral, ya vemos un estadio que, aparentemente, yeh, un cacho más alto que el actual, con esa especie de, digamos, techo medio atechado, como lo queramos llamar, y con unos arcos de la hostia. Que, pues, bueno, evidentemente ahí, para la hora de acceder y que la peña no se moje, ya sabéis que vosotros en el Molinón, cuando pasáis por debajo, en esta zona, tienes o portal, ahí no os mojáis. Pues eso lo mantendría un poco, ¿no? Bueno, una primera imagen donde, pues, tampoco podemos sacar mucha conclusión porque hay un plano, digamos, ahí, lateral. En la segunda imagen vemos el Molinón desde lejos, ¿de acuerdo? Vemos el Molinón un poco alejado en lo que sería el plano. Y ahí ya podemos apreciar algo más. Se vería un Molinón desplazado varios metros hacia aquí, hacia el parking. El parking que actualmente tenemos ahí hueco, ahí se situaría el Molinón. Aparentemente sería el traslado más significativo, que ya por lo que hablamos de girar el campo, mover el campo, lo que vosotros lo veáis. ¿Pensáis que esto realmente afecta en cuanto a, es que ya no hay el estadio más antiguo del mundo, es que ya pierde toda la identidad, me vuelvo loco completamente porque ya no tiene nada que ver con Gijón, etc. Así que es cierto que, bueno, viéndolo desde ahí ya impresiona. O sea, la situación del estadio ya se ve aparentemente incluso que pueda ahí en esa imagen tener como una especie de techo. Volaría todo el parking, bueno, una salvajada realmente lo que vemos ahí en cuanto que crecería la zona verde hacia el parque. No sé, ahí también aparecen un par de edificios blancos, que yo eso muy bien no sé de dónde salen, no sé si en el otro plano se verían o no. Pero bueno, aparecen ahí un par de edificios blancos. En fin, cambio significativo, la situación, ¿vale? Unos metros bastantes hacia el parking. Comería un parking que actualmente ahora mismo, los días de partido, sobre todo esa parte del parking, se está utilizando para autobuses, ¿vale? No se usa para el parking, digamos, de coches porque eso como que lo reserven para que los autobuses lleguen y aparquen ahí y demás. Pero bueno, ya una situación bastante diferente en cuanto al cambio de posición. En la siguiente imagen vemos el plano aéreo, ¿vale? Un plano aéreo donde podemos apreciar que a priori, a priori, estaría techao entero, obviamente. Y sobre todo alrededor lo que se ve, mucha zona verde, mucha zona verde, mucha zona de caminos, pues no sé con qué intención, si a lo mejor ahí poner algún tipo de fanzón o qué. Pero bueno, zona verde alrededor, nada de parking, nada de parking. Un pequeño problema ese, digo yo, porque si no, ¿dónde vamos a aparcar cuando vayamos al Molinón? Hay mucha gente que aparca ahí. Bueno, ahí lo vemos desde arriba, mucha zona verde, mucha zona de paseo, no sé si tienen en mente hacer un parking subterráneo ahí. No sé qué tienen en mente, pero ahí estaría la movida, ¿eh? Mucho verde como se puede ver ahí en esa imagen. Y en la última tenemos una imagen pues un poco inversa a la primera, ¿vale? Desde el otro lado del puente y más alejada. ¿Qué se ve ahí? Pues ahí se ve un poco la idea ya más avanzada que sería el Molinón y por delante, pues bares. Ahí veis una gran zona aparentemente de una terraza con gente, un bareto tomando algo y de fondo, pues el estadio. Sí que es verdad que, bueno, blanco con un haz rojo por arriba, bueno, son las primeras imágenes, tampoco podemos sacar mucha conclusión de esto, pero aquí está. ¿Vosotros qué opináis? Esto ya para abrir boca, ahora voy a hablar yo un poco de lo que considero. Cambios potentes, ¿eh? O sea, no estamos hablando de tirar una grada y hacer la nueva, no, no. Estamos hablando de tirar el estadio entero. Estamos hablando de tirar el estadio entero según este proyecto, según estas imágenes que vimos aquí. Tirar el estadio entero y hacer uno nuevo, ¿vale? ¿Cuál hielo que está la peña protestando? Que perderíamos el título de estadio más antiguo del fútbol español, ¿vale? Sí, y una putada, la verdad que y un orgullo que el Molinón haya pasado tantísimos años y que pues siempre fuese el Molinón, el original. Estamos hablando de un megaproyecto, ¿eh? Aquí no estamos hablando de una pijadina, estamos hablando de hacer un estadio que ya pasaría a competir con los estadios top de España. No en cuanto a capacidad con un Bernabéu, con un Metropolitano, con un Camp Nou, pero sí seguro en cuanto a innovación, tecnología y entiendo que servicios para nosotros, los que vamos a ir al fútbol, hay. El OPI 40.000 son muchos. 40.000 cuando juega el Sporting va a estar jodio. A ver, vamos a ser un poquitín con visión. Con aquí la movida Y, pensar en el objetivo de la sede de Mundial, que tiene que ser mínimo 40.000, por eso no están poniendo 45.000, están poniendo el mínimo del Mundial y que con 40.000, si el Sporting, que estos chavales que llegaron aquí, estos que gastaron ahora 40 kilos en comprar el equipo, estos chavalinos, la idea de ellos digo yo que será jugar en primera o conseguir o intentar que el equipo vuelva primera. Y también, pues, la idea que a lo mejor tienen ya de, pues, oye, fidelizar a más gente y que más gente vaya al fútbol y que, bueno, pues que si la entrada habitual ahora en el Molinón de media, por deciros algo, son 20.000, 18.000, pues que pase a ser, pues, 28.000, 30.000. ¿Que ya es difícil? Claro que es difícil, porque tienes que hacer cosas muy bien para enganchar a tanta gente nueva, tantos abonados y que, bueno, pues que al final la gente quiera ir al Molinón. Claro que es difícil, pero, amigo, a eso vinieron. Quiero recordaros que esta gente viene aquí a intentar hacer un proyecto de un equipo que sea rentable y que sea autosostenible y que pueda incluso soñar con volver a jugar en Europa. Porque, claro, mucha gente dice, y que el Molinón, si no tal, perdemos la esencia. Ya, entonces, tampoco querrás subir a primera, porque la esencia del Sporting, por lo menos en lo que yo tengo de vida, y estar en segunda, algo por primera, pero sobre todo arrastrándote por segunda. Entonces, claro, parecerá temal subir a primera y estar en primera. Y, joder, es que, claro, yo no vine al Sporting en Europa. A mí, claro, la esencia del Sporting no llega a jugar en Europa. Hay que tener un poco de visión. Y esta peña, ya lo que te quiere decir, o sea, no hay mucho más. Están diciéndote que, ye, una inversión a nivel de Sporting de la hostia. O sea, pero ya no solo del Sporting, porque tú, al final, si tienes un estadio como ese, con tantísima, digamos, innovación, entiendo que la idea sea, además, a que hay otro tipo de rendimiento. No solo con el Sporting. Ya sea con, pues eso, bares, con lo que puedan meter ahí, traer conciertos, traer eventos. O sea, que tú puedas hacer más cosas en el Molinón, de forma que no solo se aproveche el Sporting, sino que también, pues, se aproveche la ciudad, se aproveche la provincia. Pero, claro, estoy allí a hablar muy, muy, muy con una visión a mucho más que el fútbol. Ya no te hablo del Mundial, ¿eh? Que en el Mundial, o sea, tú, en el Mundial, o sea, que te pongas Gijón en el mapa. Que te pongas Turias en el mapa. ¿Entiendes? O sea, la peña dirá, hostia, Gijón, qué guapo. Mira, qué estadio tiene más chulo. Oye, pues a lo mejor alguno animase incluso a ir de vacaciones allá. ¿Quién sabe? No lo sé, no lo sé, ¿eh? Yo hablo un poco así por encima, pero, hombre, lo de Movelu, perder la identidad, no perder la identidad. A mí sí que hay verdad que, hombre, me fastidia un poco, me fastidia un poco, ¿vale? Quiero decirte, sí que hay cierto que parece que te has acostumbrado al Molinón de toda la vida y, joder, pues oye, que te levanten un poco más una grada, ¿vale? Que el fondo sea un poco más, bueno, sin problema. Claro, que te lo muevan y allí como que vas a otro estadio, obviamente. Y es lógico, y otro estadio, no hay más. Pero es que, chicos, tened en cuenta que el Molinón, ahora mismo, si no haces esto, que te está diciendo más o menos lo que estamos viendo aquí, tienes que igual prácticamente tirarlo. Tienes que tirar una grada y levantarla entera, tirar otra grada y levantarla entera, tirar otra grada y levantarla entera. Está el Molinón con un poquitín de chapa y pintura que hicieron hace unos años, pero el Molinón te ha hecho una puta mierda, ¿eh? O sea, hay que reconocer que lo que y el Molinón, en cuanto a infraestructura, en cuanto a ahora sí, pusieron unos marcadores nuevos y la zona de los palcos sí, lleno de vino y los bajos ahí, vale, mejoraron cosas. Pero aún así, cuidado que el Molinón está muy quemado. De un proyecto para el año 2030, ¿eh? Que una cosa ye, querer mantener un toque clásico y otra cosa ye, estar más atrasados que Dios. Un estadio, un, digamos, un símbolo como y el Molinón. Y, pues, oye, tener esa sensación de que estás en el Molinón y otra cosa ye, que, claro, gallo, vamos para el 2030. Y, no sé, hay cosas que pueden evolucionar y hacerse mucho mejor. Y es lo que creo que están estos intentando hacer. Lopi, ¿por qué la pasta? ¿De dónde va a salir? ¿De dónde se va a pagar esto? ¿Vamos a pagarlo los asturianos con los impuestos? Yo eso ya no tengo ni puta idea porque no sé cómo va la vaina. Yo entiendo que será, aparte, financiación privada, Orlegui Sports, la pasta que ponga Orlegui Sports, la pasta que se pueda sacar a través de, a lo mejor, algún patrocinio. Imagínate, claro, luego alguno protestará, pero si te hacen un pepino de estadio, imaginaos que pon la pasta Adidas. Adidas el Molinón. Pues, oye, ¿y es lo que hay? Pusieron la pasta para arreglar el estadio, algo tendrán que sacar, nos van a tirarlo ahí a donar. Ahí ya, claro, la peña chinará, porque si ya chinaba con lo del Molinón Enrique Castroquini, imagínate si ponente Adidas o delante cualquier marca. Bueno, pues, oye, solo también la pasta y la pasta. Está todo muy en el aire, gente. Esto ahora mismo, oye, hablar por hablar, porque realmente no tenemos el proyecto que podamos ver, digamos, cómo va a ser. Esto son simplemente algunos bocetos, algunas cosas que esto puede cambiar, obviamente. También aquí tiene que entrar el ayuntamiento, dar permisos para mover, porque esto al final estás quitando de un sitio y poniendo para otro. Es Isuelo no es tuyo, el estadio no es tuyo. Ahí va a haber mucho que negociar. Pero yo sinceramente creo que lo de que se cambie el Molinón o de que se evolucione el Molinón ya es necesario, porque es que el Molinón es un estadio que va pidiendo un poquitín ya de mano de obra. Eso ya sí, y creo que ahí estamos todos de acuerdo. Dicho esto, veremos en qué evoluciona. Espero vuestros comentarios. La verdad que va a traer cola a esto durante muchos años. Estamos en 2022, estamos hablando de 2030, y ya está la gente chiflando. El día que aparezca por ahí una grúa, hay la de mi madre, hay la de mi madre, ya verás, la de Dios. Veremos en qué queda todo esto y en cómo lo gestiona Orlegui Sports, también te digo. Ahora no me vengas diciendo que hay que sacar el Molinón de donde está y llévalo a tomar por culo, no. El Molinón tiene que estar donde está. Esa zona ahí cojonuda. Y nada, peña, pues que os leo en comentarios. ¡Hala! Ahí tenéis para salsear. ¿Qué os parece? Molinón 2030. La verdad que no sé si estamos preparados para eso. Imaginaos que vais al Molinón y que tenéis un enchufe de USB debajo de la sientu para cargar el teléfono. Dirás, ¿esto qué llevo? ¿Esta tecnología? ¿Dónde tenéis palomés cagándome en la cabeza? ¿Y esa viga que estaba llenao, sí, dónde anda?